Además, Pinar mantiene todo en secreto. Mira, yo sé quién es el padre de Dafne. Entonces, dilo. Dime, ¿quién es? ¿Quién es? Yo. ¿Qué? Sí, amigo. El papá de Dafne soy yo. Ay, Jonur, ¿qué tipo de broma es esa? No, Mehmet, estoy hablando en serio. Pinar me lo dijo hoy. Entonces, hace muchos años. Sí, amigo. ¿Cómo pudieron ocultármelo? ¿Cómo? Me mintieron mirándome directo a los ojos. Me engañaron. Mehmet, no te lo tomes así. ¿Cómo quieres que me lo tome? Si me mintieron en la cara. Escúchame. Cállate, Onur. Fuera de aquí. Onur, fuera. No, 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 no ¡Gracias!